10 partidos políticos recibieron una sanción del Tribunal Supremo Electoral por no presentar el informe con el que debían cumplir la orden que estipula la ley electoral y de partidos políticos. El documento trata sobre el origen, manejo y aplicación del financiamiento que cada partido debe entregar de forma anual a esta institución. Los amonestados son Cooperación Nacional Ciudadana, Encuentro por Guatemala, Frente de Convergencia Nacional, Libertad Democrática Renovada, Partido Libertador Progresista, Todos, Partido Social Demócrata Guatemalteco, Visión con Valores, Unidad Nacional de la Esperanza y Unión Democrática. Este informe debe presentarse en un plazo de 90 días a partir del cierre de cada período contable para que el Tribunal realice las fiscalizaciones correspondientes. Gracias. 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 Gracias.